Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero hay gente que es capaz de servirlo congelado, como por ejemplo el héroe griego Odiseo o Ulises, que créeme, no quieres tenerlo como enemigo. Madre mía. Prepárense un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntense. Que se viene chismesito mitológico de vendetta. Cuando Odiseo se enteró de que tenía que luchar contra los troyanos, porque había jurado proteger el matrimonio de Menelao y Elena de Esparta, que Elena había sido secuestrada por París de Troya, y que eso era lo que había provocado el enfrentamiento entre griegos y troyanos, pues Odiseo se cagó en todo, porque él justo acababa de tener a su precioso hijo Telémaco y no quería separarse de él, ni muchísimo menos separarse de su amadísima esposa Penélope, y tampoco aún quería separarse, quería irse de su amadísima tierra Ítaca, que él era rey de Ítaca. Agamenón estaba reclutando a todos los que habían jurado proteger la unión esta de Menelao y Elena, y cuando le tocó reclutar a Odiseo, pues no obtuvo respuesta. ¿Por qué? Porque Odiseo decidió hacerse el loco, tal cual. Odiseo decidió fingir locura, que sé que se le había ido la cabeza, porque lo que más se valoraba de él era su ingenio, su inteligencia, y si lograba convencer de que se había vuelto loco, pues entonces no les iba a servir de nada a los griegos para enfrentarse a los troyanos, es más, al contrario, podía ser pues un lastre. Y primero, pues logró convencer a todos los ciudadanos de Ítaca de que se había vuelto loco, pues empezó a hacer cosas raras, se vestía raro, andaba raro, miraba raro, hablaba raro, y la gente pues empezó a hablar y a decir entre ellos que el rey se había vuelto loco, y eso pasó de ciudad en ciudad hasta llegar a los oídos de Agamenón. Agamenón comentó con el resto de líderes, príncipes y reyes que estaban de su lado, del lado de los griegos y contra los troyanos, comentó que Odiseo resulta que se había vuelto loco, que tal, que la gente decía que tenía mirada perdida, que balbuceaba, que decía y hacía cosas sin sentido, no sé qué, y que ya no les servía. Pero uno de los que estaba por allí con Agamenón era Palamedes, que era un príncipe, era hijo de un rey que se llamaba Nauplio. Y este Palamedes le olió raro eso, o sea, a él nunca le había caído bien Odiseo, y aparte, principalmente porque había cierta competitividad, porque Palamedes también era muy inteligente, era muy ingenioso y se le valoraba mucho por eso. Y él, cuando escuchó eso que decía, ¿qué decía Agamenón de Odiseo? Pensó, eso es exactamente lo que haría Odiseo si quisiera librarse de ir a esta guerra. Y logró convencer a Agamenón de que le dejara ir allí con un barco y con su tripulación, que le dejara viajar hasta Ítaca y comprobar con sus propios ojos si de verdad Odiseo se había vuelto loco o estaba aquí timándolos a todos. Y Palamedes viajó hasta allí. Y cuando llegó, se encontró que, bueno, se ve que estaba como toda la ciudad bastante de capa caída, ¿no? O sea, porque prácticamente no tenían rey, ¿no? Porque su rey se había vuelto loco y no sabían qué hacer, no sé qué. Y cuando llegó a la casa de Odiseo, se encontró por un lado a Penélope, la esposa de Odiseo, con su bebé, Telémaco, recién nacido, y como en el porche de su casa, y justo en el campo estaba Odiseo, con un sombrero mal puesto y como mirando raro así al suelo, parando el campo, ¿no? Con un burro y tal, que estaba trabajando la tierra. Cualquiera que hubiese visto a Odiseo hubiese pensado que ya no era él, que había perdido la cabeza y que ya no había nada que hacer. Pero Palamedes lo vio y dijo, es que no me lo creo, es que no me lo creo. Tuvo un presentimiento tan fuerte que dijo, solo hay una manera de comprobar si es cierto o es mentira. ¿Y qué hizo? Agarrar al niño, a Telémaco, quitárselo de los brazos de su madre y colocarlo en el enfrente del burro este que estaba arando el campo con Odiseo detrás. Odiseo vio como Palamedes dejaba el niño allí en mitad del camino y rápidamente dejó de fingir y corrió a por su hijo para salvarlo. Porque su mentira era para poder estar con su familia, no para que su hijo muriera. Y Palamedes, con una sonrisa y una risa también triunfal, le dijo a Odiseo, haz las maletitas, crack, que nos vamos para Troya. Y Odiseo, con todo el dolor de su corazón, tuvo que despedirse de su amado hijo, de su amada esposa y de su amada tierra, Itaca. Pero se juró a sí mismo que Palamedes lo pagaría. Muy caro. Pasaron meses, la guerra de Troya empezó, pasaron más meses, hubo algunos ataques. Y un día, cerca de donde estaban asentados los griegos, apareció un guerrero troyano muerto. Y entre sus cosas encontraron una nota que iba dirigida a Palamedes. Y esta nota decía algo así como, muchas gracias por la información, si nos da más información recibirá más oro. Básicamente lo que decía esta nota es que Palamedes estaba pasando información a los troyanos y estaba recibiendo oro a cambio. Y claro, cuando los soldados griegos vieron esto, pues informaron a Agamenón y Agamenón rápidamente pues arrestó a Palamedes y lo llevó con el resto de líderes, entre ellos Odiseo. Y cuando lo contaron todo, pues Odiseo saltó y dijo, a ver un momento, o sea, mira que Palamedes y yo nos llevamos como el culo, o sea, lo habéis visto, nos odiamos, pero hasta yo sé que esto, esta nota es claramente falsa, o sea, no tiene ningún sentido. Y Agamenón dijo que no podía ser falsa porque tenía el sello del rey Príamo, como que el rey Príamo pues había validado esa nota. Pero Odiseo dijo, por favor, eso se puede falsificar también, es muy fácil tal, no sé qué. Y entonces Agamenón dijo, vamos a rebuscar entre las cosas de Palamedes, a ver si encontramos algo, y si se encuentra oro, pues no es falsa, es cierta, y si no encontramos nada, pues será falsa. Y Odiseo, pues vale, ok, pues hagamos eso, aunque yo no creo que tal. Y Palamedes en plan, hostia, bueno, vale, ok, hacedlo. Y bueno, le agradeció a Odiseo que hubiese salido en su defensa, porque no se llevaban bien, no se habían llevado nunca bien, ni cuando estaban preparando la guerra de Troya, posterior a lo que le había hecho con su hijo y tal, y bueno, pues agradeció su honestidad. Mientras los soldados registraban los aposentos de Palamedes, pues bueno, se quedaron allí Agamenón, Palamedes, Odiseo, Menelao y compañía, y estuvieron pues comentando, a ver qué podía ser, qué tal, que no sé qué, y Odiseo decía, es que claramente puede ser una jugada por parte de los troyanos para hacer que desconfiamos entre nosotros, y para hacernos perder el tiempo, quizás ahora nos quieren atacar, o no sé qué, no sé cuántos. Y Agamenón, hostia, es verdad, quizás sí, y tal, Menelao, ostras, también es verdad, y Palamedes, sí, sí, claro, es que tiene que ser eso, porque yo no he hecho nada, no sé, pero de pronto aparecieron los soldados que habían ido a rebuscar entre las cosas de Palamedes, con tres sacos llenos de oro. Cuando Agamenón vio los sacos de oro, vamos, él sí que se volvió loco allí, bueno, le empezó a gritar en plan, Palamedes, traidor, no sé qué, vamos a matarte, tal, y Palamedes, que yo no he sido, que nunca jamás he visto esos sacos de oro, alguien los ha puesto allí, no sé qué. Total, que mientras estaban gritando, pues Agamenón ordenó a los soldados que lo llevaran en mitad del barco en el que estaban y lo mataran delante de todos. Y efectivamente los soldados lo arrastraron hasta allí, lo subieron en una especie de mesa. Palamedes siguió insistiendo en su inocencia y que por favor que lo creyeran y que lo investigaran, que él no había hecho nada, no sé qué, pero intentaba cruzar miradas con sus compañeros, pero ninguno lo miraba, todos le apartaban la mirada por traidor, porque sentían asco hacia él. Y el único rostro que se encontró, que sí que se dignaba mirarlo, fue el de Odiseo. Pero se dio cuenta de que Odiseo le estaba sonriendo, sonriendo, como él le sonrió cuando le destapó toda la mentira de que se había vuelto loco. Y ese rostro de Odiseo fue lo último que vio Palamedes antes de morir. Porque la nota, el sello de Príamo, el guerrero troyano muerto y el oro que habían encontrado en sus aposentos, todo eso había sido obra de Odiseo. Y así fue como Odiseo sirvió su plato de venganza. Y ni un solo griego sospechó nada. Madrid, muy importante, este martes, día 12 de diciembre, a las 7 de la tarde, voy a estar en la librería Áurea presentando mi segunda novela de mitología griega, Hércules, el héroe que no quiso serlo. Os dejo por aquí la dirección de la librería y también, bueno, pues la fecha, la hora y todo. Haced captura. La librería es maravillosa. Todo lo que te puedas imaginar de mitología griega está en esa librería. Aparte, se están mudando a esta nueva dirección que os he puesto y la librería como que será más grande y todo maravilloso. Y yo seré el primer autor en presentar ahí un libro, cosa que me hace ultra, ultra feliz. Es todo un honor. Y nada, eso, nos vemos allí. Espero que podáis venir. Primero será la presentación del libro. Estaré hablando con Jara Santa María, que me acompañará, que es una escritora maravillosa. Y estaremos hablando de mitología, de escribir libros, de todo un poco. Y después también me podréis hacer preguntas vosotros. Y obviamente después estaré firmando los libros de Hércules que me traigáis y también el de Hades. Y hasta la Ilíada os firmo, si queréis. Y oye, si tenéis pensado regalar alguno de mis libros, tanto el de Hércules como el de Hades, a alguien para estas Navidades, pues oye, si lo traéis os lo firmo y quizás el regalo, pues no sé, les gusta más. O quizás no, porque quizás no les gusta el regalo y ya pues no lo puedes devolver porque te lo he firmado. Pero eso ya es cosa vuestra. Yo os transmito esta información. A partir de aquí vosotros haced lo que creáis conveniente. En fin, muchas gracias, como siempre, por vuestro apoyo a mis vídeos y a mis libros. Y nos vemos en el siguiente Chisme o en Madrid. Si venís, cuídense y que tengan un buen día.